joder esa me gusta es lo más random me sabe mal decirlo así pero el día del atentado en la rambla yo aparte un hombre encima de un coche así en el capó comiendo en el coño una mujer con las piernas no es que yo pensaba que eran dos pero es que de repente apareció otra hola qué tal amigos yo soy blao sainz y estamos aquí una entrevista más con la gente fuerte género urbano y desde barcelona nos siguen nuestro amigo jody y elinirvana que han venido el día de hoy qué tal mis hermanos cómo están tranquilos chilen estamos uniformados eso es para estar más contento todavía llegan y te ponen ya a todo oye pues qué tal pues cómo han ido ustedes tardaron en venir para acá desde el último show que tuvimos sí porque el show que hicimos ahí con eric queríamos presentar lo que estábamos trabajando que era la mixtape y sólo pudimos enseñar dos temas entonces queríamos que cuando viniéramos la entrevista estuviera enfocada la mixtape que va a salir y que se le diera bombo a la mixtape que se habla de eso más que nada y qué tal ya acabaron toda la mixtape que ya está en ese proceso de bueno estamos en proceso van a ser cuatro canciones que tenemos tres trabajadas ya grabadas todo preparado simplemente nos falta un cuarto tema que es una guindilla que le quiero poner yo ahí entonces falta un trabajar la parte estamos en colaboración con otro estudio que no que no soy yo entonces tenemos que ponernos de acuerdo por los horarios y todo eso pero sí sí eso ya está eso para el 23 va a estar sonando qué estilo son tenemos un poco de todo hemos aprovechado que son cuatro temas un poco de underground hay un poco de drill también un poco de west coast también un poco de todo para que sepan que podemos hacer de todo que no son matrineros pero aquí nos montamos rápido lo que sea ustedes tienen mucho flow americano yo he visto como en los eventos como que cantan más inglés el más que yo el más que yo tiene su flow su flow de allá como que sí no sé yo he crecido con la influencia de mi hermano mayor me saca seis años y él siempre ha escuchado a botanclam public enemy tal y cual y raquí entonces yo he crecido escuchando esa gente y para mí esos son los duros o sea cuando pienso en música yo no pienso en o yo quiero hacer música como la gente de puerto rico o como en latinoamérica no yo digo yo quiero hacer música como los negros de allí los de usa los auténticos y no sé pues ahí así va saliendo y me junto a este hombre que igual no dice que no nada y bueno aquí en españa antes era como la gente miraba mucho a eeuu en el rap ahora que ha venido en la los latinos han cambiado un poco la música en españa pero antes se escuchaba el rap de aquí era parecido al de eeuu si no la verdad que está muy bien a ver todos lo sabemos que ahora mismo latinoamérica está en el top empezando por ejemplo si hablamos de rap y de hip hop empezando por ejemplo por argentina argentina desde que empezó a hacer lo de las batallas lo de la de mes uff eso aquí ha llegado a españa yo al menos yo que llevo tantos años viviendo en españa y he visto he crecido con grupos como violadores sfdk estoy viendo en españa que que el rap argentino ha hecho mucho daño en ese sentido entonces ha sido como la entrada para todos los demás todos los que tienen un poquito que aportar en la parte de latinoamérica entonces está increíble eso ustedes ven mercado con la música que están creando en el estudio o quieren improvisar un ritmo nuevo algo que quiera cambiar el juego ahora esa pregunta es buena pero responde tu primera esa pregunta es buena porque mi visión de cara a este proyecto o al o al hecho de juntarme con él es un poquito que veo que en españa se está perdiendo como tú has dicho antes la tonalidad de lo que es el rap o la música en general veo que se coge con mucha facilidad cualquier ritmo cualquier cosa para trabajar o en el sentido de conozco mucha gente que voy a sacar un tema me quiero pegar mañana entonces yo creo que en ese aspecto se pierde se pierde la materia por eso yo creo que no no de una forma muy comercial pero creo que podemos aportar algo diferente aquí en españa con esta mixta yo creo que será algo de lo que hablar durante un tiempo y a partir de ahí ya vamos a intentar abrir unas puertas y yo creo que eso va a estar va a estar bien va a estar interesante tú quieres responder algo yo diría lo mismo pero simplemente porque como por ejemplo estos días está escuchando que dicen que el trap en españa ha muerto a ver no ha muerto todavía el trap en españa no ha muerto hay gente que ya no lo hace y ve que ya no tiene futuro ahí y se y lo ha dejado creo que el trap se fusiona un poco con el drill ahí está eso ya es una mezcla quiere decir que el trap no ha muerto o sea si el trap no hubiera si el trap no hubiera nacido a lo mejor hoy en día no tendríamos drill o sea no puedes decirme que el trap ha muerto porque de ella ha venido el drill me entiendes o no hay gente que sigue haciendo trap y se sigue pegando o sea si tú no lo haces porque no lo haces bien o no sabes las puertas que tienes que tocar que también el 3 hecho trap pop también también hay más comercial comercial es que todo es buscar fusiones porque a ver tú no puedes decir bueno por ejemplo en mi caso yo no digo yo soy rapero yo soy drillero no yo me he criado toda la vida haciendo rap y hip hop pero yo soy artista yo me reinvento yo escucho un ritmo igual digo buf este ritmo me da igual lo que sea lo voy a partir me subo y lo parto porque a eso es a lo que me dedico a hacer música eso es lo que le falta a los chavales en general les falta mucho eso es lo que venía diciendo antes que aquí en españa es muy fácil coger una instrumental y decir uy yo quiero sonar yo que sé como pop smoke tirame una un beat de pop smoke y yo lo voy a partir ahí no con la inteligencia artificial puede sonar como fe madre mía lo estaba viendo hoy uno que ha cogido ha hecho una canción de drake hablando sobre el jamón español no tío eso ya también nos va a joder mucho puede venir a joder mucho en verdad pues ustedes también están ayudando a talentos nuevos que están por ahí como una mini compañía que están ahí ayudando también en el estudio y ha salido alguien ahí por ahí que va a romperla este año aparte de ustedes pues hay gente o sea tenemos artistas por ejemplo el scrappy se diga lo que se diga tiene un tema de drill que es increíble y es un chaval que tiene unas letras que me cago en la puta es que lo escribe muy duro pero hay gente que quiere lo que dice él quieren pegarse ya y por no pegarse ya pues no no siguen para adelante con el otro malo también porque esto es una carrera de consistencia que no es de una semana o de un mes esto es largo te puedes pegar rápido pero el proceso no es tan tan rápido que sí que hará años que llevamos escribiendo sí pero antes no teníamos todas las facilidades que tenemos ahora para llegar a la gente con el que te canté en el último evento el fran también fran también tiene un talento que te cagas conozco un montón de gente que jeje buf hospitales hospitales la cuna de los artistas conozco un montón de gente que son duros que se pueden pegar que te cagas pero hay mucha gente que no no le da no no o sea llegan se derrumban yo también he tenido mis bajones pero yo he dicho coño pero si yo llevo diciendo toda la vida que he nacido para esto como dicen a veces dios te da todo lo que te da lo que siempre has estado rezando y te pone una prueba a ver si es verdad que es lo que quería si te distraes ya fuiste si sigues hay gente que la tienes que perseguir que yo he hablado con muchos productos y es lo que más les molesta tener que perseguir al artista yo he tenido yo también tenía una compañía artista al principio todo bonito cuando tú dices vamos a grabar todo el mundo graba para el videoclip todo el mundo lo quiere grabar el videoclip cuando tú dices mira hay que poner dinero para publicar ya todo salen corriendo salen corriendo el vídeo ya está hecho la casilla está hecha porque hay que poner para publicidad y ya eso se pega solo supuestamente no se pega solo hay que invertir hay que invertir es que es lo que hay si tú no inviertes no te va a devolver y eso no lo digo yo lo que dice todo es que todo el que el que se ha ganado la vida en la música te lo dice para que te dé tienes que invertir dítelo a mí no te lo dice y no y la y no vas a ver ni la mitad de lo que inviertas y a lo mejor vas a ganar un montón pero es lo que hay esto es como una lotería nunca se sabe o sea literalmente estamos en un proceso donde hay cincuenta mil artistas que tú vas a ser cincuenta mil uno entonces tienes que empezar a coger tu podio vamos a empezar a escalar el público el público es el que te dice estás aquí o estás aquí no puedes hacer nada contra tienes que demostrar al público que tú eres mejor que los otros cinco mil artistas que hay ahí entiendes que tú has llegado al cinco mil uno pero eres el número uno claro que tú tienes que ir escalando no puedes ir llegar de primera y ser el más grande o sea puedes llegar al primera primera canción y sobrepasar cuarenta mil pero te falta tienen diez mil más vale dime cuánta gente no ha tenido un tema que le llegan a los 60 mil views y después de eso no lo has vuelto a ver muchísimo porque no han sabido gestionar eso o hicieron eso y es lo que dicen los productores se acomodó dijo ya está ya me he pegado se tira en el barrio ya no quiere hacer nada ya no quiere hacer eventos ya no entonces que sólo era eso lo que quería no pegar un tema ya está que la gente ya mira será tal ahí estamos hablando de lo que se hace viral y el chico que que vino ayer pues se hizo viral muchas veces y él decía que eso dura nada o sea hacerse viral está bien está pegado pero eso te dura una semana un mes y ya está pues puede ser un meme que dure mucho tiempo pero si es algo bueno duras nada una semana un mes tienes que es como lo que dicen en la música tú sube pero hay que mantenerse arriba yo siempre lo he dicho a mí lo que me va a costar es subir mantenerme arriba tengo letra para mantenerme arriba durante años y con este hombre ahora vengo mejor todavía estoy más tranquilo y más confiado que me voy a mantener años arriba lo difícil es llegar pero luego cuando tú llegas tiene que darle a la gente algo bueno no puede estar dándole tonterías porque es lo que dice él se ha pegado montones de veces y ha tenido que seguir otra vez y volver otra vez porque porque él sigue intentándolo pero hay gente que después de la segunda ya no lo hubiera hecho más qué es lo que han visto de bonito en la industria para estar aquí metidos intentándolo cada día más es que la primera foto que tengo de mía es con un micrófono yo he nacido para esto es que yo no sé hacer otra cosa no sé hacer otra cosa todo lo demás se me da mal yo he nacido para esto esto es lo mío no hay otra opción yo me quedaría con la mentalidad de la gente porque te quedas con la música que es el hecho pero luego también cuando vas bueno tú también como tienes un círculo de músicos cuando vas escuchando las letras los demás como graban como escriben como escriben encima de un beat tuyo eso te da gusto ver ver esa mentalidad esos mensajes es como aquel que dice que leer un libro es como leer la persona la vida de otra persona yo creo que la música es igual no cada vez que alguien te viene con una letra te dice hermano mira lo que tengo y te la rapea o te la canta o de eso siempre llena a mí a mí personalmente bueno él ya lo sabe yo soy yo más que cantante yo soy más productor que cantante yo escribo por por pura extensión porque me gusta o sea yo disfruto más recibiendo un artista en mi estudio sentándome con él y escuchando sus letras a ver sus batallas ahora todo el mundo hace de todo también todo un productor cantante publicista de marketing fotógrafo filmmaker aquí este hombre este hombre era hasta su manager se lo ha hecho todo él solo si ahora es como que es más fácil no hacer muchas cosas con la tecnología de ahora es muy fácil porque lo tenemos más fácil con la red y también más difícil porque hay muchos artistas entonces como productor o como cantante coño escribir una letra inédita hacer una producción inédita es como más complicado porque como que todo el mundo está haciendo de todo o sea cualquier frase que tienes o cualquier melodía que tienes a las copias que es como lo que le ha pasado a quevedo que dicen que ha copiado montones de canciones que no sé que la gente la gente es que ahora eso ya llevo años viéndolo también ahora las cosas ya no es como antes tú antes eras fan de un artista y esperaba el siguiente tema pero con ansias de me va a sorprender a la balear no sé que ahora con visa rap eso ahora porque con él sí que pasa eso es con él pero con el resto ahora tú estás esperando dices a ver a ver qué va a sacar el siguiente tema si está bien o no está bien la gente ya espera la decepción ya no es lo mismo con visa así que es la gente espera a ver quién va a salir después yo creo que el marketing que la tiene aprendida la de él a ese hombre lo han quemado muy rápido él sabe como él ha sabido que va a hacerlo si por ahí está por ejemplo ya sacó la de arcángel y todo el mundo está esperando cuál es el siguiente está todo el mundo intrigado y será como la de arcángel ya verás y lo estás diciendo la gente le comenta de la geto de la geto que el siguiente sea de la geto de la geto estaría bien pero dicen por ahí que tiene la de rago alejandro que no sé qué no sé cuánto ese hombre tiene mentones decisiones grabadas que todavía no sabemos y a ver cuándo la sacará si es que la saca porque la de arcángel era como que se iba a salir todo el mundo sabía que había grabado arcángel lo que nunca sabía que la fecha de eso pero por ejemplo ustedes como como grupo ya como como gente que está ayudando a muchos artistas aquí en barcelona que es lo que aportan para para que un artista pues se dedique más a la música y no esté metido en otro lado yo primero malo pues yo primeramente me da igual decirlo pero bueno la gente a veces le molesta yo estaba en el lado malo ya lo he visto o sea yo empecé a hacer música antes de que el trap llegara aquí a españa me dijeron que lo hiciera dije eso es una tontería no hice caso caí preso estuve viendo gente que seguía haciendo música y yo que decía para mí me parece bien que si yo he caído los míos y a los que están cerca mío les ha servido para aprender que si nos hemos perdido de la música mira yo tenía que seguir con la música había gente que entraba y me decía hermano yo pensaba que tú ya estabas en eeuu cantando y yo ahí encerrado comiendo bandejas todos los días no loco eso no da futuro no da futuro estar en la calle y búscate algo que te guste hermano si te gusta la música ponte a hacer música te gusta producir produce hasta hacer bisbos hermano y batallas de bisbos también se van a bailarines hay de freestyles es que hay de todo tú le vas a arco de triunfo echar la tarde en arco de triunfo la gente rapeando bailando si tú no estás en el movimiento es porque no quieres hermano es que es fácil decirlo yo creo que también hay mucha gente vaga que espera todo desde su del sofá de su casa claro se llegará a la puerta pero cuando tiene talento no se puede permitir eso yo es lo que digo que cuando uno a mí es lo que me da rabia la gente que cuando tienes talento y no quieres moverlo hermano y eso me parte el corazón sinceramente me he visto un montón de casos gente que ya no se dedica a la música ya que tiene mucho talento me dan ganas yo conozco unos cuantos y me dan ganas de pegarles cada vez que lo pienso es que se merece una claro tú estás aquí luchando pa 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 dándole pim pam pum y ellos suben un temita cogen más views que tú pero tú dices bueno no pasa nada el chaval se la curra también me entiende lo conoce y dice la letra está dura y luego no vuelve a sacar nada hasta el año que viene hermano qué pasa a ti entonces qué estás haciendo hoy sí mañana no hoy sí mañana no bueno pues a todo el mundo esperen el mixtape que van a ir sacando en el blanque de blanque cuatro temas que son inéditos para pero yo les quiero dar la segunda sección de este set que son preguntas incómodas si no quieres en el día perfecto que voy a responder a todos te comes un taquis bueno la siguiente sección es preguntas incómodas si no quieres contestar te comes un taquis vamos a ver si si vamos a empezar suave para usted o es difícil alguna vez han comido o han follado en el estudio sí sí no es fácil claro porque no había que especificar era sí o no no había que especificar es que yo tengo yo he tenido el estudio en la habitación entonces es inevitable eso va junto lo cosa alguna vez en la en la discoteca les ha gustado la misma mujer y y se han peleado han intentado tener como un rifirrafe con una no pelea seria pero pelea esas de quién se la liga mejor a nada chica eso nunca nada yo no nada eso no que va yo es que en verdad no yo cuando salgo de fiesta no estoy pensando en esas cosas yo pienso en pasarlo y con los colegas borracho me fumo los porros y me voy a casa es que vas muy borracho no te da tiempo a pensar no hay tiempo para todo o lo pasas bien con los colegas o no puedes estar a todo y yo como no me gusta ir con la gente que ya va siempre a problemas y beber prefiero salir con ellos y más en barcelona vamos qué es lo más rando que han visto en barcelona esa me gusta lo más rando me sabe mal decirlo así pero el día del atentado el día del atentado ah vale lo que pasó en la rambla yo aparte de eso y me sabe mal decirlo a todo el público que perdió familiares y cosas así me sabe mal de verdad pero es lo más hardcore que he visto en barcelona aparte porque a mí pero tú lo viviste ahí en persona me pilló a una calle de mi trabajo o sea la gente venía al local a encerrarse hermano y tuvimos que cerrar el local con gente de la calle dentro o sea sí porque eso fue complicado te lo juro que he visto peleas he visto robos he visto gente incluso con machete en la calle pero como lo de ese día había pánico hermano te lo juro fue fuertísimo de Ecuador también sí eso estuvo fuerte y para ti cuál es el yo es que lo más random que vi fue una noche pasando por el barrio ahí en hospitales estaba pasando por cerca del Pez Ventura y había un hombre encima de un coche así en el capó comiéndole el coño a una mujer eso es común ya con las piernas yo pensaba que eran dos pero es que de repente apareció otra entonces dije joder un trío se estaba montando ahí en el coche no me podía parar porque ya se iba a quedar ahí muy semado de ¿qué hacen mirando? pero él tiene razón eso aquí en Barcelona está al orden del día si no está en el metro ahí haciendo algo en verano ya verás que ahora este año pinta pinta peor este año las cosas la gente ya no se contiene qué duro ahora para hacerlo más para que coman uno ay 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 que me quiero comar nombre de la de la mujer que les ha dado mejor sexo ese va para que coman mi esposa me como un taqui loco mi esposa ya se la sabía la respuesta estoy casado eso es porque es el mejor sexo que he mandado en mi vida por eso me he casado yo tengo otra para eso yo ahí no entro guau como pica coño diablo si encontrara a tu ex y te dara mil euros para acostarse con ella ¿lo harían o no lo harían? nada nunca soy muy orgulloso y muy rencoroso los que me conocen lo saben solo por rencor no lo voy a hacer son mil euros se reparten yo no olvido es que yo soy de los que dicen que Dios es el que perdona yo no olvido ni perdono ni olvido eso ya con Dios y para ser la última si tuvieran un día que por ejemplo combinado ¿vale? que a una serpiente una serpiente le muerde la polla a uno de los dos uno de los dos tendría que morder para sacar el veneno ¿lo harían o no? comete un taqui huevo los dejan morir se mueren hermano lo siento mucho loco y mira que compartimos color muérete muérete pálmala ahí donde estás pues ya sabemos si van por la selva y les pican una serpiente pueden morir ya ya está nadie los va a salvar lo más gracioso es que hace una hora yo le estaba diciendo no pero es que tú eres un gran pana no sé qué yo te respeto y ahora le voy a dejar morir en la calle por una serpiente bueno por lo menos comieron los dos mi hermano gracias por haber venido el día de hoy espero que vengan pronto cuando tengan el nuevo mixtape me lo traigan para pegarlo por aquí y así pues los invito para el siguiente cuando me lo traigan pues hacemos otra segunda parte tan bueno o que manden saludos a la gente de One Hits que está ahí un saludo para todos los seguidores de Blado aquí desde One Hits 2047 y Eric Nirvana 47 selling the house